Hay un muchacho, abogado, un muy joven ministro, que es este... Rebollo. Ay, mire. Pero, Rafael, ahí yo puse con esto. Es muy valioso, es muy valioso. Es más, tengo guardada la boleta de la Sistema Esteria, la que fue classificada. Yo fui, yo... Qué bueno. No soy hincha, pero yo lo apoyo porque fue mi papá. Usted es como Roy Barreras en la política. Algo parecido. Pero Roy Barreras no está buscando en el futuro, sin la institución práctica, el que sea. Entonces yo, no, yo para que yo apoye al equipo y es más, le estaba haciendo precios que se deja ganar. El Atlético Mineiro cuadró caja con Santa Fe. Cuadró caja y classificó que por Santa Fe. Le ganó. Por eso yo tengo precios de los casos de estudios. ¿Usted cree que si yo no tuviera fe en este muchacho le iba a pensar en el estudio? Sí, no, yo sé. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo molesto, me podría regalar un saludito para los medios comunitarios de Bogotá. Sí, con mucho gusto, sí. Porque yo no estoy hablando de pronto de algún chiquito para mí. No, no. No está chavado. No, no está chavado. No, no está. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.